Y ahora un momento cultural en Radio AM. La cultura cura, la locura. La cultura cura, la locura. Don't know your roots, don't know the truth now. La cultura cura, la locura. There's no foundation, the rule of the nation. La cultura cura, la locura. There are 400 years of cultural castration. La cultura cura, la locura. La cultura cura, la locura. La cultura cura, la locura. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video